Importancia de los ecosistemas. Los animales y otras formas de vida solo pueden prosperar si sus ecosistemas prosperan en su conjunto, y las vidas de los seres humanos dependen en gran medida de la vida de todos los ecosistemas del planeta. Aunque se puede pensar en los ecosistemas como sistemas distintos, también están todos conectados entre sí, y si un ecosistema empieza a fallar, puede tener repercusiones en otros ecosistemas de todo el mundo. Los ecosistemas son muy importantes por muchas razones. A continuación, encontrarás 7 razones por las que los ecosistemas son tan importantes. 1. Biodiversidad. Todas las especies que existen en el planeta Tierra están sustentadas por sus ecosistemas particulares. Por lo tanto, los ecosistemas son lugares importantes para asegurar que la biodiversidad continúe en este planeta. 2. Evolución. Los organismos dentro de un ecosistema han evolucionado para subsistir dentro de ese ecosistema. Por ejemplo, algunos animales tienen la capacidad de cambiar el color de su pelaje de marrón en verano a blanco en invierno. 3. Interconexión. Los organismos de cualquier ecosistema suelen estar muy interconectados. Por ejemplo, su relación puede ser de depredador y presa, o puede ser un ave cuyos excrementos agregan nutrientes al suelo, permitiendo que diferentes plantas y árboles florezcan allí. Como tal, es importante entender que ninguna especie existe en total aislamiento. Más bien, sus hábitos y biología están moldeados por el ecosistema en el que viven. 4. Un recordatorio del mundo salvaje. Observar cómo funcionan los ecosistemas en un equilibrio perfecto puede recordar a los seres humanos el hecho de que la naturaleza tiene sus propias reglas y que interferir con el funcionamiento de estas es un gran riesgo. Entender que como seres humanos también somos organismos que vivimos dentro de un ecosistema puede darnos una perspectiva útil sobre nuestro lugar dentro del mundo. Más que seres puramente autónomos, estamos profundamente conectados con los otros organismos que nos rodean. 5. Regulación del clima. La respiración de los ecosistemas forestales y la capacidad de los insectos para polinizar amplias extensiones de praderas de flores significa que muchos ecosistemas ayudan a regular las cantidades de carbono en nuestro clima. Además, muchos tipos de ecosistemas protegen la tierra contra el clima extremo. Los bosques proporcionan barreras a las inundaciones y tormentas y también evitan que el suelo sea erosionado por la lluvia. Sin los ecosistemas que tenemos ahora, el mundo estaría formado por paisajes muy diferentes, muchos de ellos estériles. 6. Fuentes de alimento y combustible. Las plantas y las frutas son fuentes de energía clave, mientras que muchos cultivos pueden utilizarse como combustible de biomasa. Usados de manera responsable, los alimentos y el combustible que obtenemos de los ecosistemas cercanos pueden proporcionarnos soluciones sostenibles a todas nuestras necesidades energéticas. Gracias. 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 Gracias.